Lo sucedido la madrugada de ayer, la orden de prisión y el inicio de un juicio penal en contra de dos vocales del Consejo de la Judicatura, la vocal Morillo y la vocal Barreno, siente un precedente terrible en el país de cómo dos funcionarios que conociendo la falta cometida, se exponen y llevan a este organismo a pasar un bochorno impresionante y una vergüenza obviamente para toda la nación. Este caso que fue anunciado hace más de un año por grabaciones en las cuales se los escucha solicitándole a un juez que falle a favor de la señora Guadalupe Iori, en ese momento Presidenta de la Asamblea, a través de una acción de protección constitucional, refleja la podredumbre del sistema judicial en el cual, para favorecer a la máxima autoridad del legislativo, se usa a la función judicial. Pero esto, que pasa de forma recurrente, pero que no tiene exposición mediática, terminó en los medios de comunicación cuando sale esta grabación. Y esto es muy grave, porque no solamente está ese interés de favorecer a la señora Iori, sino que también el vocal Morillo dijo que lo hacían por pedido del Presidente de la República. Este detalle, que parece que ha quedado escondido, o que nos hemos olvidado, resulta tremendamente grave, porque significaría la confabulación de los poderes del Estado para favorecer a uno. Hoy el Consejo de la Judicatura, el organismo llamado a controlar la actuación ética, moral, legal, de los jueces, está comprometida. La próxima semana, dos vocales más, el presidente, Wilman Terán, y el otro vocal, Javier Muñoz, también podrían pasar o enfrentar un proceso judicial por obstrucción de la justicia. Estamos entendiendo, entonces, que aquellos llamados a regular, a controlar, a vigilar, están cometiendo las faltas que dicen que van a corregir en sus subordinados. Este proceso, que se ha manejado con muchísima atención por parte de la ciudadanía, debería de dar sanciones y condenas muy graves, para que aquellos que vuelvan y que sustituyan a estos vocales, actúen con total transparencia, con total decencia, y que no expongan al país a nuevos bochornos, a nuevas vergüenzas, y a una desconfianza aún más profunda en todas sus instituciones.